Mi nombre es Laura Rodríguez, soy de la Asociación Rayuela. Desde nuestra asociación nos gusta participar en estas comisiones que nos plantea el Ayuntamiento para, desde nuestra experiencia, aportar nuestro granito de arena y nuestros ideales que tenemos desde la asociación. Esta es la segunda convocatoria a la que participamos y, bueno, estamos continuando con las ideas que planteamos en un primer momento de las necesidades que habíamos detectado. Ahora las estamos agrupando como por áreas y, una vez eso, vamos a contextualizarlas para que el Ayuntamiento tenga claro cuáles podrían ser las competencias que ellos podrían trabajar desde las ideas que les planteamos. ¡Gracias!